Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, sean todos muy bienvenidos a nuestra celebración eucarística. San Joaquín y Santa Ana fueron los padres de la Virgen María, los abuelos de Jesús, celebrarlos hoy nos descubre otro aspecto de la encarnación. Jesús se crió en una familia de carne y hueso y recibió los mimos y los cuidados que un niño recibe de sus padres, sus abuelos y parientes. El otro evangelio de Santiago presenta a Joaquín y a Ana como un matrimonio que vivía de acuerdo a la ley de Dios y confiando en sus promesas. Iniciemos nuestra celebración cantando. El Señor no ha invitado a tu casa, la mesa está muerta, mi muerto está al mar. El Señor no ha invitado a tu casa, la mesa está muerta, mi muerto está al mar. Un lugar en la mesa yo tengo, hay fiesta en mi alma y quiero cantar. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, iniciamos nuestra Eucaristía. Hoy celebramos y recordamos a los abuelos de Jesús, San Joaquín y Santa Ana. Vamos a rezar por todos nuestros abuelos también, que nos han enseñado y nos siguen enseñando sobre todo lo que hemos de recibir en la vida cristiana. Vamos a pedir la intercesión de San Joaquín y Santa Ana para nuestra comunidad. Iniciamos nuestra Eucaristía y nos reconocemos pecadores ante el Señor. San Joaquín y Santa Ana para nuestra comunidad. San Joaquín y Santa Ana para nuestra comunidad. vida eterna. Amén. Oración. Señor Dios de nuestros padres, tú concediste a San Joaquín y Santa Ana la gracia que de ellos naciera María, la madre de tu hijo encarnado. Otórganos por sus ruegos alcanzar la salvación prometida a tu pueblo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu hijo, que reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del Eclesiástico. Elogiemos a los hombres ilustres, a los antepasados de nuestra raza, los hombres de bien, cuyas obras de justicia no han sido olvidadas. Con su descendencia se perpetúa la rica herencia que procede de ellos. Su descendencia fue fiel a las alianzas y también sus nietos gracias a ellos. Su descendencia permanecerá para siempre y su gloria no se extinguirá. Sus cuerpos fueron sepultados en paz y su nombre sobrevive a través de las generaciones. Los pueblos proclaman su sabiduría y la asamblea anuncia su alabanza. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre. El Señor hizo un juramento a David, una firme promesa de la que no se retractará. Yo pondré sobre tu trono a uno de tus descendientes. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Porque el Señor eligió a Sion y la deseó para que fuera su morada. Este es mi reposo para siempre. Aquí habitaré porque lo he deseado. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Allí haré germinar el poder de David. Prepararé una lámpara para mi ungido. Cubriré la vergüenza a sus enemigos y su insignia real florecerá sobre él. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo a sus discípulos. Felices los ojos de ustedes porque ven. Felices sus oídos porque oyen. Les aseguro que muchos profetas y justos desearon ver lo que ustedes ven y no lo vieron. Oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, interesante, ¿verdad? Lo que nos dice la palabra del Señor. Este, Macarios, ¿verdad? Felices ustedes que tienen esta hermosa oportunidad. Esto significa entonces para nosotros tener un corazón de agradecidos. La gratitud. Ya huyye de men, ya lleva peña de llárabe. Porque dentro de la sencillez nosotros podemos entender cuál es el camino de nuestra realización. Es decir, ofrecer lo mejor de nosotros mismos porque Dios nos ha dado tantas cualidades y nos da la capacidad, dice, de entender. Felices. Felices. Pero aquí está también al mismo tiempo el desafío. Porque si el Señor aquí nos está diciendo felices, no es simplemente porque dice, ¿Por qué están en este camino? Bueno, podría ser esa una interpretación que es muy importante y yo creo que también es muy justa. Porque muchos de nosotros estamos en ese camino de la felicidad. Con nuestras limitaciones, con nuestros errores, con nuestros problemas, como siempre, en toda vida humana, en toda vida personal, en toda vida de sociedad, en toda vida de cualquier nación. Hay lo que decimos las luces y las sombras en la vida y en la vida y en el caminar del hombre. Pero la otra parte también, felices ustedes, felices ustedes, porque ven. Esto quiere decir también para nosotros que ya lleje esa peana al mismo tiempo. Un presente, pero sobre todo también un futuro. Es decir, seguir siempre en la lucha, seguir siempre en la búsqueda, buscar eso que el Señor nos ofrece, pero como plenitud de vida. Buscar quiere decir que el Señor nos da los instrumentos necesarios. Tenemos todo lo esencial para que podamos hacer un camino de salvación, de felicidad. Pero también recordemos que está en nuestras manos. Nos va preguntando también en el presente, como en el pasado y sobre todo, que nos proyecta. Hacia nuestro futuro. Y entonces, felices ustedes que ven. Vamos a pedir esta gracia al Señor. Y allí esa pedaza cuajan más, ¿verdad? Uno hablando con la gente, hablando con algunas familias, algunas mamás que vienen a llevar. Algunos hoy te asesoró. Y porque ya no ven el camino y ya no saben qué hacer y cómo hacer, ¿verdad? Para llevar adelante a su familia, ayudarle a sus hijos, algunos que se han extraviado, algunos que han entrado en un camino equivocado. Pero, claro, cuando uno está en el pecado, cuando uno está en la lepra, como se dice, muchas veces es muy difícil salir de ese pozo. A pesar de que la mamá, el papá, los amigos, la sociedad, todo el mundo nos orienta, nos ayuda, nos pasa, elementos, por lo menos, oñeñepona, oñehendú, por todas partes que se escuchan cosas lindas, como salir de los vicios, como salir de las cosas que nos llevan por el mal camino. Pero, sin embargo, queridos amigos, no es fácil dejar esas situaciones que nos llevan a la muerte. No es fácil. Porque en estos días también escuchamos, y justamente San Mateo era el que nos hablaba, que dice que es ancha la puerta, que lleva a la perdición. Pero es angosta y estrecha la puerta que lleva a la salvación, a liberarnos. Aopea, golañandellara, yeñandeina, felices ustedes que por lo menos ven. Pero el ver es el elemento, y comienza luego con eso, el elemento fundamental y esencial para comenzar a hacer un camino. Díganme bien, queridos hermanos, si ustedes van a hacer un camino, pejohana, de un lugar a otro. Apebotumila, penderesa, piensen que estás, pendenesa tú totalmente. Anderejohana, de un lugar a otro. Baeisharejota, deicuaimba, etapeba, ayeba. Upeberiya, ratarejoha, mueseinopebe. ¿Por qué? Y porque no estás viendo. Felices ustedes que ven. Así es que, queridos hermanos, vamos a abrir los ojos. Vamos a pedir al Señor esta gracia. Felices sus oídos porque oyen. Otro elemento importante, yajendukwana, el Shema Israel. Porque el Shema, el oír, significa después la fuerza para que nosotros podamos hacer. Desobedecer. El Shema, Shema Israel. Enduke, haeya, poque, poe, andeopea, gola, jesia, en los mandamientos de Dios. Pidamos hoy en esta Eucaristía que el Señor nos bendiga, nos fortalezca, y que nos dé esta gracia para nosotros, para nuestra comunidad. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor nuestras oraciones y peticiones. A cada intención respondemos, Señor, aumenta nuestra fe. Señor, aumenta nuestra fe. Por nuestra iglesia, para que esté atenta al clamor y las súplicas de la gente, oremos al Señor. Señor, aumenta nuestra fe. Por el Papa, los obispos, sacerdotes, religiosos, religiosas y laicos, para que sean refugios y consuelo de tantas personas que sufren en la sociedad actual, oremos al Señor. Señor, aumenta nuestra fe. Por nuestros enfermos, para que oren sin desánimo y esperen en la recompensa en el Señor, oremos al Señor. Señor, aumenta nuestra fe. Por todos nosotros, para que la mujer cananea nos ayude a vivir nuestra fe y nuestro acercamiento a Dios, oremos al Señor. Señor, aumenta nuestra fe. Padre bondadoso, escucha todas estas oraciones y peticiones que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Padre bondadoso, escucha todas estas oraciones y peticiones que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo, nuestro Señor. Padre bondadoso, escucha todas estas oraciones y peticiones que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo, nuestro Señor. Padre bondadoso, escucha todas estas oraciones y peticiones que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo, nuestro Señor. Fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Oración. 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 Del mismo modo ha acabado la cena, tomó el Cádiz dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el Cádiz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el Cádiz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro Obispo, con todos los que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Permítelos a contemplar la luz de tu rostro y ten misericordia de cada uno de nosotros. Con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, que nos merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Unipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora, queridos hermanos, con mucha fe y confianza, decimos la oración que Él nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Háganse tu voluntad hacia la tierra como en el cielo. Danso hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre, por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, y hoy nos dices a nosotros, mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu evangelio, concedere la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con usted. Y con tu espíritu. Jesús Cristo, un pañán de llára o de llára, Jesús Cristo, un pañán de llára, o de llára o de llára, Jesús Cristo, un pañán de llára, o de llára o de llára, Jesús Cristo, un pañán de llára o de llára, Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Señor, te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Más allá de mi seguridad, quiero darte mi respuesta. Aquí estoy para hacer tu voluntad, para que mi amor sea decirte sí. Hasta el final. Oración final Dios y Padre, tú has querido que tu Hijo unigénito se hiciera hombre en la tierra, para que por este admirable misterio los hombres renacieran de ti. Te pedimos que seamos santificados con el espíritu de adopción, quienes fuimos alimentados con el pan de los hijos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que la bendición de Dios Omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Queridos hermanos, invoquemos la presencia de nuestra Madre, que es siempre auxiliadora de todo cristiano. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos retirarnos en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que tengan un hermoso día. Que Dios les bendiga a todos. Amén. Oh María, Santísima elegida, Madre del Salvador, del Salvador, Reina del cielo y de la tierra, concebida sin pecado original. Oh María, Santísima elegida, Madre del Salvador, reina del cielo y de la tierra, concebida sin pecado original. Alors. Amén. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.